Como que quiere llover Como que quiere hacer aire Como que quiere llorar Este corazón cobarde Cuando andas mal en amores La vida de nada vale A como duele mujer La forma que me jugaste Pues nunca podré olvidar Cuando en mis brazos juraste Cuando decías que me amabas Y luego me traicionaste Cuando miro tu retrato Colgado en mi habitación Lo guardo para que sepas Que no te tengo rencor Tú ya tendrás tu castigo Ante las leyes de Dios Ya no quiero que regreses Solo te pido un favor Que ya no me des motivos Para recordar tu amor Hoy vale más el olvido Que llenarse de rencor Ahora que te tengo lejos Voy a ahogarme en la bebida Y solo quiero que sepas Me vale madre tu vida Para que lloran amores Amores de una perdida Cuando miro tu retrato Colgado en mi habitación Lo guardo para que sepas Que no te tengo rencor Tú ya tendrás tu castigo Ante las leyes de Dios Ante las leyes de Dios Ante las leyes de Dios Ante las leyes de Dios